que la que mi gente de aquí en comics anime film entertainment ya saben que si conmigo está hoy panda el otro videito y vamos a estar hablando nada más y nada menos que de cowboy vivo un review pero en este caso mostrando cabo y vivo live action correcto y compararlos claro mi gente porque yo estoy hoy en el back si él va a estar acá algo así que nada háblanos entonces panda pero primero que nada hablar como todos saben este cabo y vivo es básicamente lo que se refiere es un cabo y él captura a villanos que tengan un bounty en la cabeza y lo colectan literal así que viven pero este en este caso es en el espacio el vivo es como tal la nave que ellos usan y cabo hoy es simplemente el trabajo que ellos ejercen básicamente me gustó el sentir de que se quedaron bastante cercano a la serie digo bastante porque no del todo porque por ejemplo normalmente el equipo es de cinco verdad se supone que sea el main character verdad básicamente el main character este que él era ante un verdad trabajaba para la mafia tiene su segundo en comando que básicamente era un ex policía verdad lo le pillaron unos cargos y lo cual él se tuvo que ir a la escapada y verdad que él quiso liberar su nombre y nunca pudo ok pues mira fácil este spike spiegel como tal el a es el main character john show es el que lo pero es spike spiegel en verdad en en la serie él es desconocido por otro nombre eso lo voy a dejar para ustedes para que ustedes lo lo busquen jet black es su compañero su partner en crime el ex policía bien importante jet black no sabe que spike era un ex miembro de la mafia básicamente faye valentine es la otra integrante verdad que es una es una cowboy pero pues en media pilla media media bla y simplemente verdad no se lleva con spike y jet este se tarda un rato a lo que cuajan verdad como quien dice tiene un perrito verdad que el perrito lo descubren más adelante este y tienen otro integrante que lo ves a lo último de todos los episodios del último episodio de cowboy vivo ves que los vienes a inclusive a lo último el perro se pierde y a lo último que se acaba toda la serie ahí es que se encuentra el último integrante con este básicamente con el perrito qué diferencias tiene verdad la la serie con con el anime que verdad que ellos están unidos y pelean unidos verdad este la mayoría del tiempo en este caso este pelean solamente jet y spiegel este pelean junto normalmente este y de verdad de vez en cuando se encuentra bell y a lo último simplemente se separan todo el mundo cada cual por su lado esta fue la gran diferencia que no me gustó va a ser el cuento largo corto verdad los que no sepan del caballo y bebop este número uno la recomiendo número uno verdad desde la recomiendo si no si no quieres ver las las series de la les recomiendo el live action julia que es la novia de spike en un tiempo es bastante difícil de explicar ella estaba enamorada del mejor amigo de spike que también trabaja para la mafia ahora este tipo es como si fuera el kingpin pues básicamente ella como becker se vuelve loco se las pega y se va con spike este es el último integrante que yo te dije ves y el perro atrás eso esto aparece básicamente a lo último de todos los seasons este pero bien corto es básicamente el fin eso que quiere decir que viene otro episodio por ahí este ella es la la jefa ella es la de las pocas personas que sabe que spike tiene doble vida y es dueña de un casino ok ahí tenemos la otra integrante ok no se llevan al principio pero pues después terminan cuajando el perro luego de eso se pierde ahí tienes a spike lo que me gustó fue que usaron los atuendos auténticos inclusive lo más cercano al anime claro entonces hubo una escena que me gustó yo estaba en una boda y entonces jet black le dice a él you gotta blend in verdad y él está con una una ropa como amarilla como amarillita y está todo el mundo todo el mundo en blanco y el de pollito y todo el mundo blanquito y vestido de blanco y el trigueñito y pollito o sea estas de las peleas finales las peleas manos tuvieron fuera liga tuvieron buenas las almas los characters este en verdad estuvo estuvo bastante no me gustó mucho el drama ¿verdad? este normalmente las los episodios de ¿verdad? ahí cuando ella se está robando el perro porque pues el 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 para ese tiempo los perros este valen mucho dinero valen millones de dólares so pues ella se llevó el perro a ver si lo podía vender básicamente entonces vamos otra vez a los characters un momento para oh sí aquí estamos los characters ajá oye mira tienes a julie tienes a vicious que es el malo entonces dale scroll down quiero ver no me acuerdo de la muchacha a los últimos que sale ninguna de estas es que perdona yo no la no la vi tranquilo son muchos que es cosas este ella se llama Ed ella misma se nombra este yo creo que no está ahí ninguno de los lo que pasa que ya lo presentan a los últimos diciendo como que mira esta serie continúa que yo espero que para el próximo season pues ellos se reúnan pues lamento decirte mi hermano que cancelaron en ese momento Cell sintió el verdadero terror hello darkness my old friend hello darkness my old friend cancelaron después de un season es que pues estaba buscando primero este sabes la razón me imagino que la voy a poner no te va a gustar bueno mi gente this is news to me this is news to you gracias una de las razones es que divisive divisive audience response ok básicamente no tuvo los views que esperaban que iba a tener para el budget pues me imagino que si el budget hubiera sido más bajito hubiera lamentablemente yo sé que te gustó mi hermano pero sigues hablándonos el por qué te gustó por qué debió seguir y no cancelarlo pues mira básicamente este es de las pocos anime que tú dices ok es como cualquier otra serie que tú vayas a ver que tú dices que tiene un final que tú estás satisfecho con el porque muchas series vamos a hacer el anime perdón el live action cerró bien vamos a ver por ejemplo Game of Thrones Game of Thrones brutal brutal y a los últimos sexto y séptimo chico pero me estás dando en la llaga no no es básicamente lo que te quiero decir el cowboy bebop es de las pocas animes que yo digo el final estuvo brutal y estoy satisfecho por ejemplo vamos a darle por ejemplo Yu Yu Hakusho Yu Yu Hakusho uno de mis animes favoritos pero el final no estuve feliz con el final en el final el pie del torneo el torneo lo gana un amigo del papá el amigo del papá sabía que tú venías por ahí por eso me quedé callado espero pero sí porque todo el mundo espera un final feliz no yo quería que él se quedara como rey del Demon World entonces él pudiera él pudiera venir al world al mundo real y viral como que algo así me hubiera quedado yo feliz pero pues es como todo como todo depende de quién esté armando pero básicamente es de los pocos animes que tiene un final brutal o serie en general me hubiera gustado verlo live action por decirlo así ok muy mal que se canceló esperamos que si acaso en el futuro lo puedan traer pero estuvo muy bueno se los recomiendo este básicamente vamos vamos a darle un ok vamos a graduarlo oh quiero ok vamos a graduar esto mi gente mi gente lamentablemente yo no lo no lo vi pero este mi compañero aquí lo vio va a graduarlo según él verdad empezamos con garbage trash dumpster fire mediocre un not o reconocimiento memorable y como siempre legendario so que tú lo catalogas un no un no no ya escucharon mi gente no es malo tiene un así que tienen que verla recomendada por aquí por banda así que nada mi gente es a discreción de las personas vieron que la audiencia no respondió igual que no todo el mundo es igual a veces son digo yo que es un niche a veces hacer live action y de eso vamos a hablar pronto voy a hacer un videito posiblemente con panda de eso mismo porque los live action de anime no funcionan tan bien como el anime per se y hay muchas cosas que redondean eso así que nada nos despedimos aquí de café mi gente y como siempre denle like suscríbanse al canal si les gustan todos estos temas comparte y nada como siempre nos despedimos de café peace